Yo estaba, había ido a desarmar una cañería de una de las cámaras donde había que colocar un equipo y bueno, resulta que desarmo la cañería de retorno y bueno, resulta que se encontraba cargada. La noche anterior la habían hecho vacío de esa cámara, pero había quedado cargada la cañería de retorno, de amoníaco, digamos. Y cuando estaba sacando una de las tapas donde va colocado el equipo de frío que faltaba, bueno, abro, aflojo la tapa y bueno, se produce la fuga y me agarra todo lo que, la cara, las manos, el ojo. Y bueno, en el momento que yo estaba haciendo ese trabajo, yo estaba arriba de una escalera, salto de la escalera, salgo corriendo, cierro la puerta de la cámara para que no se propagara tan rápido, digamos, el amoníaco y bueno, salgo corriendo afuera. Cuando salgo afuera había un señor apellido Villaruel que trabaja en la parte de desposte y bueno, me preguntaba si estaba bien, qué me había pasado y yo no le podía contestar porque no podía respirar, yo porque había respirado un poco de ese amoníaco y me había cortado la respiración. Cuando me recupero un poco lo miro y le digo que saquen toda la gente que se encontraba trabajando adentro porque había un derrame muy grande de amoníaco y, o sea, que lo sacara todo porque podía afectar a ellos también. Y bueno, ahí él entra adentro a sacar toda la gente porque el miedo mío era que quedara alguien ahí, o sea, atrapado o algo y que el amoníaco lo agarraron el amoníaco, digamos. Como bien vos lo decís, ¿cuáles fueron las partes más afectadas? Las partes, las manos y una parte de la cara y bueno, y el ojo. ¿Qué te pudieron decir allí en Río Cuarto? Bueno, entonces, curación por tantos días. Sí, sí, o sea, ahí en Río Cuarto me vio un hostalmólogo y me dijo que tenía una parte de la córnea quemada, pero que haciendo el tratamiento que estoy haciendo ahora se vuelve a regenerar, así que no iba a haber problema. Y bueno, y con el tema de las quemaduras, fueron quemaduras superficiales nomás, no fueron muy complicadas. Lo más complicado fue el ojo.